¿Qué es NAPS? NAPS es un wearable que nosotros desarrollamos para la interactividad con el sueño. En este desarrollo nosotros nos dedicamos a censar el REM, que es el momento cuando tú puedes trabajar con un sueño. Estas gafas te sirven para que tú puedas programar e identificar cuando estás adentro de un sueño y poder trabajar adentro de él.